Rebuscando por parroquia, revolviendo entre religia Me encontré con la papada de Tomás de Torquemada Y es que la santa inquisilló A mí me excita como yo Decidí pasar a la acción De Tomásito quiero un clon Con mi viejo kibicepa me metí entre ceja y ceja Duplicando su ADN y buguetando con mis pene Y es que la santa inquisilló Me pone burro un montón De Tomásito quiero un clon Y no va a ser para jugar al galón No De Tomásito quiero un clon Se produjo el milagro Aunque casi lo milagro Puede que fuera eso Porque el chico nació tieso No me refiero a una erección Lo cual fue una gran detención Ni muerto por si hay confusión Más bien Reunido como un tablón Yo que quería un juguete Me hizo limpiar los retietes Del sexo mejor ni hablamos No me corté las dos manos Y es que a la santa inquisilló No le gusta la diversión Solo quería un poco de acción Pero me salió rana este clon Como un Tintas tengo Corps Pero me salió rana este clon Y esto él dijo que salió rana este clon Si me encuentro trapa para de Tomás de Torquemada Creo que es bastante más cuerdo pensar que es morro ¿Quiere padre? No, gracias De cerdo